Rápido, 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 todos mis rifles son rápidos En la calle no existe la suerte, más ninguno es que gana el más rápido La droga se mueve rápida, los paquetes se van rápido Si el hijo de puta no muere, pues yo que sé que es inválido Rápido, 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 todos mis rifles son rápidos En la calle no existe la suerte, más ninguno es que gana el más rápido La droga se mueve rápida, los paquetes se van rápido Si el hijo de puta no muere, pues yo que sé que es inválido Mayday, mayday, permiso que llego el danger Rápido como tus miedos cuando todos los palos te vayan a prender Rápido como Toretto, rápido como a ti para darte el respeto Rápido como tu gata se viene, cada vez que yo me saco el bicho Y a ella se lo meto Rápido, 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 stop, yo no tengo freno Como te atreves a hablarme de flow, si el tuyo es ajeno La droga es pesta el rap y las putas que tú pagas aquí son gratis Las cortes y los palos son rapi, rapi Y las balas que suelten son todas, pati, pati, pati Rápido, 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 todos mis rifles son rápidos En la calle no existe la suerte, más ninguno es que gana el más rápido La droga se mueve rápida, los paquetes se van rápido Si el hijo de puta no muere, pues yo que sé que es inválido Rápido, 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 todos mis rifles son rápidos En la calle no existe la suerte, más ninguno es que gana el más rápido La droga se mueve rápida, los paquetes se van rápido Si el hijo de puta no muere, pues yo que sé que es inválido J-U-N-Z, rápida, rápida, mi clopeta Rápida, rápida, mi corpeta Rápido, rápido a la meta Mi receta, joder, violeta, el pecho me aprieta Hago la maleta pa' otro planeta Un pase de queta, rápido, aleta en la bicicleta Volando cometa, soy un poeta, soy un profeta Esta es la teta, si quieres más esta Era cristiano, de la secreta, compraba libreta Dejaba peseta, otra faceta Chavo en caleta, en la loseta Y pegao, no se me treparo la chuleta Subbu, subbu, búscame en YouTube Pueco, pali, molli, subbu Hublo, fubu, te da culo La vinculo, estimulo Estoy chulo, con mi rulo Te doy mulo, rápido, rápido, me da el culo Rápido, rápido, no hay aculo Rápido, rápido, rápido Todos mis rifles son rápidos Yeah, en la calle no existe la suerte Más ningués que gana el más rápido La droga se mueve rápida Los paquetes se van rápido Si el hijo de puta no muere Por Dios que se quede inválido Yo, loco como Indy Real, G Dímelo Noriel Grande Coach Lo como Indy Real Lo como Indy Real Lo como Indy Real Gracias por ver el video.